Pues siguiendo con las preguntas a los actores de Juego de Tronos, ¿cómo se llama el joven señorita? Pues lo pone en mi camiseta, me llamo Maribel, ese es un bonito nombre, gracias ya lo sé. Mi pregunta es para Keith Harrington. ¡John Nieves, eres un empanao! Sabemos que no sabes nada John Nieves, es verdad, es verdad, muy poco. Pues claro John, si estuvimos los dos en la cueva y no la sabían ni meter, hay que joderse. Así que te quería preguntar, ¿qué es lo que haces para estar siempre empanado en el muro, como cuando estabas con los salvajes o en la cueva, vamos que siempre te vemos todos con la misma cara. ¿Empanao dices? No, John nunca estoy empanao. John reacciona, mirad cómo se ha quedado el pobre, eso le pasa por salir de la cueva, que no. Bueno, pues esa era mi pregunta, nada más que añadir. ¿Qué es lo que se ha quedado en la cueva? Bueno. Eh. Bueno. Bueno. Bueno.